Pues bienvenidas, estábamos charlando así un poquito para dar unos minutos y bueno, yo voy a deciros que estoy súper contenta, súper emocionada cuando me estaba así arreglando un poquito para la ocasión, estaba pensando en la ilusión tan bonita que tengo de visualizar otra nueva convocatoria y no es que me sorprenda pero me gusta mucho sentirlo, sentir esa sensación así de ilusión, de visualizar otro nuevo grupo y justamente antes de, en este ratito que he tenido una paciente, sabes que soy psicóloga, hago hipnosis y este ratito para preparar esto estoy trabajando con Susana Ronlan que es la diseñadora de mi página web, logos y tal, en un logo que va a ser el de la red que todavía hasta que no esté del todo no lo puedo mostrar y además primero lo mostraré a las mujeres que ya os hayáis formado conmigo, lo sabéis, estáis por ahí Marga y Sofía, es súper bonito y le estoy diciendo a Susana, digo, por favor a ver si la terminamos ya en el mes de noviembre porque a principios de diciembre me encantaría hacer un encuentro ya con vosotras para enseñaroslo, entonces tengo así como esa sensación de ilusión, no sé, como de ilusión de corazón desde la que me encanta hacer las cosas y a la vez a cada una de las personas que estáis al otro lado os doy la desgracia porque al final sois también las que hacéis parte de esto, si no estuviéramos conectando esto no seguiría amplificándose, así que bueno, muchísimas gracias. En ese logo está una de las como visiones que tuve hace unos años cuando empecé así como a darle mucha fuerza a todo esto que era como una imagen de unas estrellas que eran a la vez como las neuronas de mi cerebro o de un cerebro que se conectaban unas con otras y una activaba otra y otra, 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 otra y eran a la vez también incluso ciudades que se conectaban en luz, en una conexión en un tejido de luz y esta es la sensación de la red que estamos haciendo, estoy súper contenta de sentirme un poco mamá de ella, me lo vais a permitir, luego seré una mamá ya de un adulto y me encantará serlo, como abuelita cuando toque, pero bueno, muy contenta y muy agradecida de abrir otra convocatoria que es la décima de la formación y la cuarta online, así que bueno, pues cuando empecé con las convocatorias online, bueno, estáis aquí Marga y Sofía que luego si queréis compartir, os decía que para mí era un súper reto que me traía este tiempo desde la sensación de esto no lo puedo parar yo por mi creencia, no por mis miedos o por mi sensación de no saber cómo transmitirlo a través de la pantalla, porque soy como bastante física y sí, sí, es como de ver, sentir, tocar y de sentir la energía del grupo y cuando paró todo esto con la pandemia y se iba acercando la fecha de la primera formación, uff, esa sensación de había parado otras cosas, pero con esto no podía, para mí es como una misión de vida de alguna forma y me siento súper orgullosa de las grandísimas alumnas que ya han ido saliendo de las dos promociones, estamos ahora con la tercera y bueno, feliz de seguir convocando y de las hermosísimas personas que estáis ya interesadas, ¿no? Porque hay algunas que de repente llegan nuevas, ¿no? Con las informaciones que se van difundiendo ahora, pero también hay algunas que ya estáis ahí y llevamos tiempo, ay, a ver si lo puedo hacer ahora, no, ahora no puede ser, a ver si va a ver así y tal y entonces tengo tantas ganas de que lo hagáis todas, que estoy súper contenta. Así que bueno, contaros un poquito cómo surge la formación, un poquito de ella, ¿vale? Para que tengáis un poquito de idea más allá del dosier, ¿vale? Que el dosier yo creo que os lo habré enviado a todas, donde tiene así como las cosas concretas de fechas y demás. Si no os lo he enviado alguna, por favor, me lo pedís o luego con el vídeo lo hago llegar de nuevo. Esta formación, la primera vez que sentí, bueno, compartirlo, todavía no era tanto a profesionales, sino que fue como a todas las mujeres del mundo, ¿no? Que era cuando parí aquí, aquí en mi casa y estaba sentada en este sofá, dándole la teta a mi hijo, de sofá a la cama, ya sabéis, y pensaba, ¿y cómo puede ser? Me pasé unos días, ¿y cómo puede ser que las mujeres no conozcan esto? ¿Cómo puede ser? Porque más allá que yo ya llevaba años, por suerte, compartiendo, integrando este recurso, claro, puedes sentirlo como mujer, ¿no? Puedes sentir como mujer lo que realmente me podía aportar, ¿no? Esa conexión conmigo, esa fortaleza, ese ancla, esa liberación, ¿no? En todo momento de las sensaciones, de las emociones, para... Es como, era como... Estaba en todo momento actualizada en el presente, no sé si me entiendes. Es como, no me estaba como cargando de lo que llevaba, de la emoción, de la tensión, sino todo lo soltaba y entonces era como cada movimiento de mi cuerpo como el primero, ¿no? Y como... Y a todos ellos como súper conectada con mi hijo, ¿no? Con mi cuerpo, con lo que necesitaba hacer y absolutamente centrada, empoderada, ¿no? En mí, ¿no? Empoderada es porque es que estaba en mi vientre, ¿no? Así que me pasé días como... Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Era como una sensación de... Pero es que nadie se ha dado cuenta de esto. O sea, nadie... ¿Cómo puede ser que las mujeres no conozcan esto con lo... Con lo real que fue? Con lo real que fue para mí lo simple, la sensación de que nos pertenece, ¿no? Que me pareció como tan evidente que todas las mujeres para París hiciéramos un sonido, abriéramos la boca, como ves en los documentales que hacen otras mamíferas, ¿no? Digo, ¿y por qué nosotros chillamos, gritamos, apretamos los dientes, ¿no? Como cosas que veía que no te parecen coherentes y más cuando lo ves. Entonces, empecé en ese momento a tomar responsabilidad sobre el recurso, a enamorarme plenamente, como sigo, y a decir, pues, yo voy a tomar la responsabilidad de compartirlo, ¿no? Y empecé a hacerlo más, a talleres, como casi un taller cada mes a mujeres, participar en... Bueno, pues ya me estáis viendo, ahora está en la sopa los congresos en no sé qué, no sé cuántos, que es como, bueno, pues vale, ahí estamos. Y las profesionales un poco más adelante decían, jolín, es este, ¿y por qué no nos enseñas, no? Matonas que conocí, es que yo, es que yo, es que hay muchas cosas que todavía no sé, es que yo aprendo cada día, es que yo, o sea, ¿cómo voy a empezar a enseñar sobre una cosa que sigo aprendiendo, no? Hasta que acepté un día que sobre esto es posible que siga aprendiendo toda la vida y me encantará hacerlo. Y que esto no solamente seguirá creciendo conmigo, sino que ahora lo visualizo que seguirá creciendo con la red y con cada una de nosotras. Y desde ahí yo creo que encontré un sitio más real y más humilde para decir, bueno, pues lo que sé ahora lo voy a compartir con todo mi amor. Y porque es una manera estupenda de que realmente pueda llegar a más mujeres y para eso está, para ponerlo a disposición. Así que desde ahí nace, desde ahí va, y bueno, contaros así como un poco, una de las cosas que para mí es fundamental contaros que no es una formación muy teórica ni muy mental. Yo he sido muy mental durante mucho tiempo de mi vida, hasta que me di cuenta que no era lo que me hacía tan feliz y lo que me aportaba tanto y empecé a aprender más que del mundo, desde mí el mundo, ¿no? Y desde ahí os voy a acompañar a que a través de vosotras, de vuestra experiencia, de vuestra práctica, de vuestra escucha, podáis ir descubriendo e integrando los contenidos. Entonces, me parece un lugar como muy profundo y muy verdadero, ¿no? Entonces, sí que me gusta explicar esto, que sí que requiere una práctica y requiere sobre todo una intención y un compromiso con cada una de vosotras, ¿no? Cada una consigo misma, de mirarse dentro, ¿vale? Porque todo lo que es la conexión entre la boca, la vagina, la escucha de nuestra matriz, el poder relajarla, el sentir cómo se pueden liberar memorias, emociones, todo esto no lo vamos a aprender a nivel teórico, sino lo vamos a aprender, mira, me sale deciros, lo vamos a aprender de verdad. Lo vamos a aprender sintiéndolo a través del cuerpo, ¿vale? De todo el sistema que es nuestro cuerpo. Entonces, eso sí que es como una cosa súper importante que me gusta nombrar y que sepáis que es un viaje. Y es un viaje en el que estoy súper encantada de acompañaros. Más o menos así como a grandes rasgos estructura, primero suelo tener una reunión con cada una de vosotras, un ratito, como habéis visto que os mando una ficha, pues como para conversar un poquito más allá de esa ficha y ponerle también calidez al encuentro, así cuando de repente ya estamos todas, ya hay vínculos entre nosotras y ya hay una conciencia de ese espacio seguro y sagrado que es cada encuentro, aunque sea online. Pues gracias a que es online, también nos conecta mujeres de muchas partes del mundo que si no hubiera sido así, quizás no tendría esta apertura tan rápida, ¿no? Porque yo ya estaba empezando a viajar, pero al final viajas cuando puedes, como puedes y así, ¿no? Y hay dos módulos primero que son como cada dos semanas, todos los horarios son de tarde, ¿vale? Para que las mujeres que estáis en Sudamérica o en Centroamérica, bueno, en otras latitudes, al otro lado del charco también podáis hacerlo en un horario gestionable también para vosotras, ¿vale? Que no tengáis que hacerlo de maldugada, ¿vale? Hay dos sesiones en las que os voy a dar como unas bases de la práctica y vosotras entre ellas vais a practicar, así como un ratito cada día, no es muchísimo, muchísimo tiempo, pero sí que es como un ratito cada día y después hay un módulo más intensivo de fin de semana, ¿vale? En el que ya, bueno, pues vamos a ir profundizando más y ya vamos subiendo a la mente y ya ponemos estructura de lo que es la pedagogía y cómo transmitírselo a las mujeres embarazadas o cómo acompañarlas en los partos, ¿no? Porque cada una venís de diferentes lugares. Luego hay una parte de práctica en la que, os he dicho como decís, la práctica individual, me mandáis unos dos fragmentos de vídeos para que yo pueda veros una a una y os mando, oye, mira, pues la respiración esto, la vocalización no sé cuánto, relaja más aquí, o sea, como así puedo tener un seguimiento de cada una para que integréis bien la práctica. Tenéis otro vídeo que es envío de tres horas, que es una práctica de un grupo de mujeres embarazadas a las que yo acompaño, para que veáis también en lo concreto, ¿vale? De toda la información, además, con vuestra vivencia, vuestra emoción, sensación, está luego en lo concreto, como puede ser un tipo de transmisión de esta información, de este conocimiento. Y después hay una tutoría que empecé a hacerla individual, pero es que era tan interesante los compartidos que surgieron que finalmente es una tutoría grupal y directamente así es como lo he puesto en este programa, ¿vale? Así que, bueno, más o menos la estructura es esta. Estoy pensando en Sofía y Marga, que son dos mujeres que han hecho la formación y sé que estáis ahí, si queréis, antes de que, a lo mejor podéis aportar ahora, si queréis vuestra experiencia, estoy pensando antes de que os tengáis que ir a algunas, os tenéis que ir a algunas, si queréis estar así al final, perfecto, pero quiero aprovechar que estáis, entonces cualquiera de las dos me decís, Marga, empiezas tú, tomaste una palabra, vale, pues fijo tu vídeo. Es que les he pedido, les he mandado un mensajito a las mujeres de los grupos, de los dos grupos que ya han concluido, si les apetecía, podían en algún momento estar un ratito y comparte su experiencia. Vale, Marga, fijo tu vídeo, ¿vale? Vale. Estás. En modo verde. En modo verde, pero se te escucha perfectamente. Bueno, pues nada, yo desde mi opinión, desde mi experiencia personal, animaros a hacer la formación porque es un cambio, no solo es una herramienta preciosa para vuestro trabajo si trabajáis con embarazadas, sino que también a nivel personal, a mí me ha supuesto un cambio y es un recurso que yo lo utilizo a diario conmigo, o sea, no es ya para las embarazadas, sino para mí lo más importante en este momento es el cambio que ha supuesto en mí como persona, la conciencia, el cuerpo, el... No sé, a mí me ha encantado la formación y bueno, Esther, la iré conociendo que como es pasión lo que pone, que es vocación, o sea, es una cosa... lo hace de una manera preciosa, preciosa, o sea, no puedo decir otra cosa, no tengo tampoco nada preparado, pero es eso, yo a mí lo más bonito es a nivel personal cómo ves el cambio en ti y luego puedes imaginarlo, ese cambio en otra mujer o en una niña, en una persona, no hace falta que esté embarazada, yo lo estoy haciendo con mi hija, por ejemplo, cuando tiene dolores con la regla, pues yo le digo, venga, vamos a cantar, vamos a respirar, o sea, intento llevarle esa conciencia y la verdad es que funciona, por eso que luego ya pues con las embarazadas ya es maravilloso. Así que nada, animaros porque seguramente va a ser un viaje como dice ella y os va a cambiar vuestra percepción y vuestra conciencia con vuestro propio cuerpo. Gracias. Muchísimas gracias, Marga. Muchísimas gracias, vuelvo a fijar mi vídeo, muchísimas gracias. Entonces, esa conciencia de ser el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Como decía Gandhi, qué importante es, ¿verdad? Y a la vez también hay veces que quienes tenemos una vocación de ayudar a los demás, ¿no? Como, bueno, tenemos como la mirada afuera, ¿no? En el eso, querer, justo eso, ayudar a otras mujeres y darnos cuenta que nosotras también somos una mujer que merece, que merece esa conciencia, ese gusto, esa escucha, esa presencia, ese regalo, ¿no? Que nos hacemos en la formación también de toda esa liberación emocional, de memorias, ¿no? Que ya sabéis que sucede, pues, me encanta, ¿no? Yo también, aparte de ver en cada una de vosotras a todas las mujeres a las que va a llegar, ¿no? Como profesionales, lo primero es que veo en cada una de vosotras una mujer que va a sanar, ¿no? Y que va a introducir este recurso en su vida, ¿no? Que las mujeres que están, a las que estoy acompañando ahora, que hemos tenido como ya algún encuentro, y dicen, Yester, es que yo disfruto más, es que no sé, me he dado cosas hasta decirlo, pero todavía se están empezando a soltar, ¿no? Es que de verdad, o sea, es que disfruto más, es que siento más mi cuerpo, tengo más placer. ¿Puede ser? Digo, sí, sí, puede ser. Tenemos tanto ese patrón de sufrir, ¿no? Y justamente la voz es, ¡guau! Encontrarnos con nosotras, ponerle voz a lo que tengamos que poner de voz, si es al sufrimiento que hemos acumulado, pues ponerle voz para soltar y dejar ahí, y abrirlos a ese gozo también, ¿no? Así que, gracias Marga por tu compartir. Me alegro un montón que tu hija, ya a través de ti, le esté llegando, ¿no? Me alegro muchísimo. Sofía, ¿te parece? Sí, sí, claro. Genial, te pongo, te fijo el vídeo, ¡ya estás! Yo también llego a la formación buscando un proceso de sanación personal a nivel de mi quinto chakra. Y de verdad que ha sido maravilloso, ha sido un proceso muy lindo de poder ir conectando, sintiendo, encarnando el cuerpo desde un espacio muy gozoso, efectivamente, de poder liderar, de poder escucharme, de poder poner afuera lo que tenga que poner. Y eso también ha sido posible transmitirlo en las mamás con las que... Y ese proceso de parto ha sido un espacio muy como... liberador, muy corporal, muy sentido, muy habitado el tránsito de esa experiencia. Eso es. A través de esta ola, de esta respiración, de este cuerpo, de este cuenco que nos sostiene. Es una herramienta preciosa para que puedan incorporar en su vida y en el trabajo con todas las mujeres que estén acompañando. Ester es especialmente generosa en todo su conocimiento, acompañando también nuestros procesos personales. Y siéntanse muy seguras, muy cuidadas de que todo lo que va a pasar ahí, lo que van a experimentar, va a ser en un espacio muy calentito, muy amoroso, por lo tanto, van a poder entrar profundamente también en sus propias experiencias. Así que eso, chicas, las animo también desde este otro lado del planeta, desde Chile, a que ustedes sigan su intuición y tomen esta maravillosa formación. Así que eso, un abrazo grande de luz desde este otro lado del planeta, para todas. Hermosa, Esther, gracias. Sofía, millones de gracias. A ti, preciosa. Muchísimas gracias. Qué hermoso escuchar esa, como de vosotras, el cómo se percibe desde el otro lado y cómo percibís ese espacio de cuidado, porque hay una parte en la que me parece magia, ¿no? Como magia. Cuando estamos conectadas al otro lado de la pantalla y nos sentimos círculo, ¿no? Nos sentimos sostenidas y nos sentimos unidas, es como una cosa que no me deja de emocionar y no me deja de sorprender hoy en día, ¿no? Y escucharlo de vuestra voz me confirma más aún y me emociona. Así que muchas gracias. Estaba nombrando, Sofía, el quinto chakra. Vamos a estar muy en contacto con la conexión del quinto y del segundo, ¿vale? De lo que es el vientre, la matriz y la garganta. La garganta es la comunicación, es la expresión y la escucha, ¿vale? Entonces nos va a poner mucho en contacto con nuestra escucha para desde ahí poder expresar, poder desbloquear, poder dar voz, ¿vale? Esta es la entrada de la comida y la salida del verbo, igual que mi vagina es la entrada del semen y la salida de mi hijo, ¿no? Hay muchísima simbología y muchísima conexión desde un nivel sutil hasta un nivel como muy físico y muy concreto, ¿no? Como estas mismas células que forman ambas partes, ¿no? Que eran como en un principio embrionario ambos orificios. Y, bueno, pues ahí sigue esa conexión, ¿no? Entonces, como entenderla, pero no solamente desde la mente, ¿no? El otro día estaba hablando, me estaba entrevistando Laura Rojas, de Anzuelo Firme. Ella me decía que había... Se me ponen los pelos de punta, me encanta. Que este conocimiento ella lo tenía en su mente, ¿no? Que sabía esta conexión, los diafragmas, todo esto. Dice, pero claro, yo no lo tenía sentido, no lo tenía incorporado, ¿no? No lo había percibido. Y la respiración y la voz, como con las técnicas y los recursos que os voy a acompañar, os voy a compartir, a través de ellos sí que los vais a poder sentir, sí que vais a poder sentir esa conexión de todo esto. Y sobre todo, una conexión con vosotras a través de esto, ¿no? Que es un poco lo que también comparten Sofía y Marga. ¡Ay, gracias! He visto, antes de grabar, estaba compartiendo que había una mujer que había visto, que me había etiquetado y no me había llegado todavía el correo. Y mientras estáis compartiendo, Marga, mientras estabas compartiendo, tú lo he visto. Así que yo me quedo tranquila. Es el número 22, ¿vale? Que ya he cogido el número 22. Y lo meto aquí, que lo tenía en el cajón. Voy a coger los números. Y bueno, para no los quitar a la gatita, que estaba deseando jugar con ellos. Luego se los dejaré. Así que aquí, mirad que he traído el cuenco dorado. Marga y Sofía saben a lo que me refiero. Ya lo sabréis todas. Es un símbolo de esa parte física y energética que sostiene, ¿vale? Que sostiene nuestras vísceras, que sostiene nuestra matriz y que nos conecta con la Tierra, con nuestras raíces. Así que no podía ser de otra manera que estuvieran aquí los 22 números en el cuenco dorado. Voy a sacar dos, ¿vale? En otras promociones, diferenciar un poco la beca de compartir, como que es un poco para daros las gracias. Prefiero pagaros a... Quiero decir que tengáis una beca vosotras a pagar solamente a Instagram o Facebook. Y así compartimos de otra forma amorosa. Y la he mezclado con la económica porque, bueno, pues al final yo creo que hoy en día casi le viene bien como a todas. Y yo no me sentía así como muy en el decidir a quién sí, a quién no introducir en esa beca. Así que, bueno, pues hay dos. Y suerte para todas. También muchísima gratitud por mi parte, por vuestro compartir y por vuestra confianza. Así que voy a sacarlas. ¿Te hace una ilusión? No me pasa, es como esas sensaciones de una reina amada. Además, en las otras promociones había coincidido que estaba en directo alguna persona al menos. No, esta. He puesto números, ¿vale? Y miro... Mira, pues he cogido dos. Salía una en medio de la otra. Pues ya está. A ver, he puesto números y voy a mirar en el listado. El 6 y el 17. No sé si los veis porque tengo esa luz tan de frente. El 6 y el 17. A ver, ¿quiénes son? A ver. El 6, Gabriela Limón. Su Facebook es Gabi Li. No sé si estás por ahí, Gabriela. A ver. No, no está. Pues bueno. Muchas felicidades, Gabriela. Cuando luego lo veas. Muchísimas felicidades. Y el 17 es Berta. Bueno, mira, Berta lleva muchísimo tiempo para hacer la formación. Se me alegra muchísimo. Que Berta, como la conozco, sé que no está ahí. ¿Verdad? A no ser que esté sin imagen. Pues muchísimas felicidades, Berta. Sí, deciros, ¿vale? Para las que estáis, os estoy viendo. Que si hay alguna... Hay en una ocasión que por una circunstancia una de las mujeres no pudo... ¿Cómo coger la beca? ¿Vale? Entonces, la sorteé otra vez. ¿Vale? Y también hay otra ocasión en la que me dio, dije, pues voy a hacer otra más. Entonces, no sé, ¿vale? Hago otra más. Pero deciros que si hago otra más, igualmente entráis, quienes ya independientemente de la beca decidáis formar parte de la experiencia. ¿Vale? Que de hecho, en la última, en esa beca, creo que pasó. Que había una mujer, creo que María, que es profe de yoga, en Alicante, creo, que justo le tocó así de esa forma. Bueno, pues muchísimas felicidades a las dos ganadoras. Ah, voy a recordar los nombres. A Berta, siembra de luna, es su Instagram. Y Gabriela Limón, su Facebook, Gabely. Y bienvenidas a todas, las que os apetezca adentraros en esta experiencia hermosa. Y, mira, me viene la palabra transformadora, porque muchas veces es la primera palabra que me decís. Yo la sigo viendo grande, pero es que es así. Somos, o sea, realmente somos muy grandes, ¿no? Cuando nos unimos desde esta consciencia y así es. Preguntaros si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis que os responda, aprovechando que estamos aquí en directo. ¿Alguna aportación que queráis hacer? Esther, soy Vanessa. ¿Te pongo el vídeo? Como tú quieras, a mí me da igual. Dime, Vanessa. No me llegó el dosier con la información, por si no lo podrías enviar. Sí, perfecto. Lo que voy a hacer es enviaros a todas, ¿vale? Con la grabación, para que la tengáis. Porque, bueno, sois 22, pues no habéis estado a las 22. Entonces, lo que voy a hacer es enviaros a todas ese enlace, ¿vale? Y enviaros el dosier, por supuesto. Y enhorabuena a las compis. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias por compartir. Gracias, cariño. Está escribiendo ahí Perley. Gracias, Esther. Un abrazo y ojalá nos veamos en febrero. Sí, por supuesto. Ojalá. Que sepáis que la inscripción está abierta. De hecho, ya hay alguna mujer inscrita. Y tenéis en la información en el dosier todo sobre cómo escribiros. Hay un documento que os propongo escribiros. Hay un documento que os propongo escribir antes, ¿vale? Y, bueno, pues conversarlo. Marga comenta por ahí. Un abrazo para todas. Gracias, Marga. Espero que disfrutéis. Mónica, enhorabuena a las dos. Y muchísimas gracias, Esther. Muchísimas gracias a vosotras. ¿Alguna pregunta? ¿Algún compartir más? Antes de despedirnos. Muchísimas gracias por ahí, Miriam. Ojalá nos veamos en febrero. Por supuesto que sí. Me encantadísima. Yo estoy aquí para cualquier pregunta, duda que tengáis. Lo que sea. Feliz de seguir compartiendo. Bueno, pues muchas gracias, hermosas. Besito. Buena tarde. Sandra comenta, me encanta escucharos. Muchas gracias, Sandra. Hay dos Sandras. Sandra y Santa María. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.